Señores, bienvenidos. Como ya vieron el encabezado de este video, estaremos hablando de la Disco Móviles del Salvador. Vamos a hablar un poco del fenómeno, de la tecnología tan avanzada que están teniendo todas estas Disco Móviles. Y lo hago porque en este canal nos dedicamos a subir mucho contenido de todas las Disco Móviles. Creo que hoy en día es el canal que tiene mucho, mucho contenido de diferentes Disco Móviles. No solo de una, ni dos, ni tres, sino que tenemos prácticamente de todas las mejores Disco Móviles del Salvador. Y vamos a seguir subiendo mucho más contenido de este que les gusta a ustedes porque les gusta. Este segmento es el que más gusta en este canal, es el que más reproduce en ustedes. Y les agradezco, ¿verdad? De manera personal por siempre estar pendiente cuando subimos cada contenido. De hecho, al momento de estar grabando este video, ya está subido el video de Super Activa. Una Disco Móvil que no habíamos grabado. Esa se nos estaba quedando, pero se dio la oportunidad. La oportunidad y Cachetik, que es quien graba todo este contenido allá en El Salvador. Y luego me lo manda para poder editar y subirlo a esta plataforma. Él grabó a Super Activa en los últimos días y es por eso que ya tenemos ese video acá en esta plataforma. Super Activa es una de las Disco Móviles que inició su trayectoria ya por el año 2000, 2001, 2002, si no me equivoco. Ya casi va a cumplir como 25 años de su existencia, esa Disco Móvil. Que ha tenido varios cambios, ¿verdad? En las últimas décadas. Y cambios para mejorar. Ustedes saben que las Disco Móviles ya no tienen nada que ver. Ya no son, ni se parecen en nada a las Disco Móviles que existían allá por el 2000, 2005. De hecho, yo trabajé en Disco Móvil durante 5 años más o menos. Cuando yo tenía como 16 años empecé a trabajar y me gustó. Yo trabajé alrededor de 5 años. Es por eso que a mí me atrae mucho, me llama la atención este contenido. Por eso es que lo subimos acá en este canal, ¿verdad? Porque yo trabajé y sé lo duro que es trabajar en este rubro. Y las desveladas, las fechas importantes que uno no puede pasar en casa con su familia. Muchos que dejan a su esposa, a sus hijos por irse a trabajar y no están en esas fechas importantes para poder disfrutar, ¿verdad? Porque andan trabajando. Recuerden que las Disco Móviles cuando trabajan más son en el mes de diciembre, ¿verdad? Que todo mundo las contrata para que puedan ir a realizar esos eventos, esas fiestas patronales, esas fiestas de fin de año. Y es por eso que las personas que trabajan ahí siempre están fuera de su casa. Obviamente andan trabajando, ¿verdad? Ganándose su dinerito para poder llevar el sustento a sus hogares. Pero es bien pesado. Eso sí. Es bien pesado. Y sobre todo hoy con la magnitud en la cual estas Disco Móviles han ido avanzando. Porque ahora ya no son dos ni tres cuadros de luces. Sino que hoy son cuatro y hasta cinco, mejor dicho. Porque ya la cabina es prácticamente un cuadro también. Entonces son mucho más grandes. Y en sonido también muchos más bafles, bajos, medios, altos. Entonces es un trabajo bastante pesado. Pero me imagino que hoy en día, ¿verdad? Debe ser bien remunerado el trabajo que ellos realizan. En aquel tiempo uno prácticamente lo hacía por no estar en casa sin hacer nada. O porque de veramente a uno le apasionaba andar conociendo distintos lugares. De esa manera fue que yo conocí muchos lugares. Conocí muchas personas, muchos amigos que al día de hoy todavía los conservo. Muchos de ellos. Y era por eso que uno lo hacía en aquel tiempo. Me imagino que hoy deben de ganar un poco más. Todas las personas, todos los técnicos que trabajan con estas empresas. Y se ve muy bien, ¿verdad? También porque la tecnología va avanzando cada día más. Yo veo que las discomóviles hoy ya no andan aquellas luces, la bola de cristal. Ustedes se deben de acordar de lo que yo estoy hablando. Sí vi que Superactiva todavía conserva esa bola de cristal. Hoy que estaba editando ese video me pude dar cuenta que sí, ellos conservan esa bola de cristal. A ninguna otra discomóvil yo se la he visto de todas las que hemos subido. Ya ellos andan las cabezas móviles y que hoy ya están quedando también atrás todas esas luces. Porque se están enfocando más en pantallas. Por ejemplo, High Energy veo que hace poco estrenó su nuevo show. Y luces prácticamente ya no tienes, sino que solo son las pantallas que le han implementado, que le han puesto a la discomóvil. Y así, es una carrera. Es como una carrera que quien va avanzando, quien va teniendo la mejor tecnología. Y está bien porque de esa manera le pueden dar un mejor servicio a la gente que los contrata, al cliente, ¿verdad? Lo pueden tener satisfecho. En aquel tiempo, allá por la década del 2000, yo recuerdo que existía ultravisión, sonido láser. Yo pienso que esas discomóviles ya no existen. O si existen, tal vez con otro nombre. Súper activa, que ya les mencionaba, que viene desde por ahí por el 2001, 2002, si no me equivoco. Pero en ese tiempo, nada de lo que hoy tienen las discomóviles existía prácticamente. Todo ha ido mejorando. En aquel tiempo, las bocinas, bueno, las bocinas sí, ¿verdad? Eran originales. Pero los baffles, el cajón donde va ensamblada la bocina, prácticamente todos eran hechizos. Hoy, pues, muchas de las discomóviles, todo es equipo original. Que se los traen de otros países, de China, de Japón, si no me equivoco. Es de allá que ellos adquieren todo ese equipo moderno, el cual le están ofreciendo a toda la gente que los contrata. Ese trabajo es muy bonito, pero a la vez es muy arriesgado. Es un trabajo porque bonito en el sentido que usted anda conociendo los lugares, ¿verdad?, de todo el país. Incluso muchos de estos discomóviles salen a otros países también, como Honduras, Guatemala. Pero es bien arriesgado por el motivo que todo lo que uno aprende en aquel tiempo. Yo no sé si ahora, ¿verdad?, eso existe. Si a los técnicos que trabajan les piden que tengan algún conocimiento. Porque en aquel tiempo no era así. En aquel tiempo uno entraba y lo que aprendía, pues, era durante el tiempo uno trabajaba en dicha discomóvil. Entonces, uno, ya luego que empezaba a trabajar, a veces ya te convertías en técnico de electricidad, por decirlo así. A los pocos días te estabas subiendo ya en los postes de la energía para poder agarrar esa luz. Y tal vez sin tener conocimiento. Entonces, no sé si hoy... Y esa es una buena pregunta que deberíamos de hacerla. Yo se lo voy a decir acá a Chetik que se la pregunte a los muchachos cuando él está grabando los montajes. Que ellos amablemente, ¿verdad?, también acceden a veces a poder hablar. Yo sé que ellos andan bien ocupados, los técnicos. A veces tal vez vienen de tres, cuatro, cinco noches de desvelo. Y lo que menos quieren es una cámara frente de ellos o que alguien les esté haciendo preguntas por el cansancio. Pero hasta la vez de todas las discomóviles que se han grabado, creo que nadie ha salido así con una forma arrogante, ¿verdad? Y si el día que alguien salga así, pues es entendible porque no es fácil. Además del cansancio, el desvelo que esta gente andan, no es fácil. Pero sí, vamos a hacerles esa pregunta. Si a ellos les piden de que tengan que tener algún conocimiento cuando empiezan a trabajar en la discomóvil. O solo se dejan llevar por la trayectoria que a veces traen ya de otras discomóviles o grupos también, que hay muchos en El Salvador. O sí, así nomás. Pero sí, deberían de existir como una capacitación, ¿verdad? Porque, y menciono esto porque hace unos días un joven se comunicó conmigo en la página de Facebook, donde él me comentaba que le gustaría que se le hiciera una entrevista para él poder hablar de lo que le sucedió en unos días atrás. Él trabaja en la discomóvil Legacy, o trabajaba mejor dicho, porque hoy dice que no está trabajando, porque la electricidad le dio un golpe y quedó bastante grave, bastante mal de salud. Sin embargo, la discomóvil o los dueños de esta empresa siempre han estado al pendiente de él y eso es muy bueno. Eso habla muy bien de la discomóvil, ¿verdad? Para la que este joven trabajaba. Entonces él se comunicó para que se le hiciera una entrevista, pero por el tiempo Cachetik no ha podido viajar hasta la libertad porque donde él vive no se le ha podido hacer. Yo tengo un audio acá que él me envió. Bueno, se lo voy a poner para que ustedes puedan escucharlo de él, ¿verdad? Todo lo que él está diciendo ahí. Él trató de resumirme un poco en ese audio que me envió porque yo le pregunté que... ¿De qué más o menos él quería hablar en la entrevista, verdad? Y ya él me explicó en un audio qué era lo que él quería dejar saber en esa entrevista, que vamos a coordinar bien para que Cachetik pueda ir y se la haga. Vamos a ver si se escucha. No sé si se va a escuchar, pero les voy a dejar acá un poco esto. Hola, hola, muy buenas pares. Digo ya porque ya me doy ya. Mi producción es Notas de Blog. Pues, eh... No, pues hablar ahí sobre el accidente que me pasó fue el 11 de abril. ¿El 11 de abril? Sabes, teme, ¿verdad? Me pasó en lo más larga la unión, pues, ¿verdad? O sea, que a veces cuando a uno le va a pasar un percance, no le avisa. Uno puede llegar a presentir, sí. Porque por lo menos yo fui a ver tres veces si había cable primario y no había. Me agarró la corriente, chivo. Pues, gracias a Dios me han ayudado los de Legacy, pues, se han portado bien conmigo. Han sido lo máximo, pues. Y que el hecho que me haya agarrado la corriente, gracias a Dios, pues, me dejó vivo, ¿verdad? Que es una historia, pues, una experiencia grande, ¿me entiendes? Que Dios. Un milagro de Dios, ¿verdad? Y que a pesar de eso, pues, yo no le tengo miedo a la corriente así en sí. Le tengo temor, pero no miedo, ¿verdad? Si, pues, me da la oportunidad de volver a conectar corriente, lo hago. Porque solo Dios sabe cómo lleva tu vida y todo eso, ¿verdad? O sea, pues, dar un consejo nada más, pues, a las personas ahí de las discomóviles que tengan mucho cuidado y todo eso. Que a pesar de lo que a uno le pase, uno tiene que seguir adelante, tiene que luchar por sus metas, ¿me entiendes? Porque mi meta siempre fue andar en Legacy trabajando. Ese era un sueño, ¿verdad? Que se me cumplió, pues, lastimosamente. Que ahí, ¿verdad? Pero gracias a Dios tengo la plaza ahí, pues, voy a volver a trabajar y todo eso, pues, ¿verdad? Y, pues, cosas así, ¿verdad? Ajá. Eso, ¿verdad? Que ellos se han portado bien y todo, ¿verdad? Y que lo tratan bien a uno ahí, pues, que... Desde el momento en que yo caí en el hospital, mi patrón estuvo ahí, me ayuda y todo, ¿verdad? Y me han echado la mano, pues. Y, pues, ahí he vivido una experiencia muy grande a comparación de las demás discos y grupos con los que han dado escenarios y todo eso, ¿verdad? Sin tener a nadie de menos, ¿verdad? Porque yo hace bastante tuve un accidente también con un escenario que venía La Unión, de allá mismo venía La Unión. De la Unión venía yo y, pues, no me ayudaron ni nada, ¿verdad? Yo con ellos he vivido una buena experiencia. Todo, ¿verdad? Algo que voy a recordar toda la vida, ¿verdad? Y, pues, que agradecerle a Dios que, pues, sí, que me dejó vivo, ¿verdad? Y que si me había cortado una pata o una mano, me había dejado loco, yo le había dado gracias a Dios, pues. Porque me ha dejado vivo, pues, para ver una vez más a mis hijos, ¿me entiendes? Y cosas así, pues, no sé qué les parece, pues, si les parece interesante o no, ¿verdad? Simple y sencillamente, pues, yo ya, pues, este, me gustaría interactuar con ustedes, ¿verdad? En sus videos, pues, y gracias ahí por tomarme en cuenta, ¿verdad? Bueno, yo conozco al productor, a un chelito que anduvo con nosotros tomando los videos en la... En Chalate, fue, adelante donde está el estadio, fue. ¿Cómo es que llaman? Pero yo no sé si fue en propio Chalate, quiero acordarme bien. Barrio El Calvario, si no me equivoco. Fue por donde está una gasolinera. Barrio El Calvario. A lo medio me acuerdo, ajá, que a la par está una despensa súper, ajá, que hay, no me acuerdo cómo es que llaman allí. Pero estuvimos con un grupo, pues, a la par de una gasolinera estuvimos nosotros. Que me olvida el nombre de ahí, hombre. Ah. Sí, Barrio El Calvario, el último montaje que le grabamos a Legacy. Bueno, lo que sé que, pues, con ese chamaco, va de ahí, le pregunté yo cómo aparecía la página y comencé a seguirlo, ¿verdad? Sí, pues, me gustaría interactuar, pues, no, no, digamos, hablar en mal de Legacy ni nada de eso, porque son buenas personas y todo eso, o así, ¿no? Ya le digo, pues, interactuar de esa manera, pues, darle gracias a Dios, contarle mi experiencia a los chicos, a los jóvenes, a la gente que trabaja con energía, que trabaja en el disco móvil, porque, si usted sabe, la vez pasada parece que se mató en un apredador también, pues, ¿verdad? Y uno tiene que tener un tremendo cuidado, pues, y para poner a alguien a bajar la energía que tenga miedo, mejor no hacerlo, porque exponen más peor la vida. Y yo, pues, soy claro en decirlo, pues, yo a pesar de que tuve este accidente, yo voy a seguir adelante, voy a seguir trabajando allí, pues, pidiéndole a Dios, o sea, y todo. Y dale un consejo a todos los jóvenes, pues, que tengan cuidado y todo eso, o sea, de eso, no sé, pues, sí, no sé si le parece, ¿verdad? Y si no se puede, pues, mi modo, ¿me entiendes? ¿verdad? Gracias a Dios. Soy Jorge Antonio Estrada para servirle de Cantón Platanillo, que es Saltepeque La Libertad. Ok, ya escucharon. Esto prácticamente es un testimonio. Jorge Estrada, se llama el joven, él trabajaba en Legacy, pero ahora está... Recuperándose, gracias a Dios, ¿verdad? No pasó a más el percance que tuvo, sí, quedó bastante mal, porque incluso me mandó unas imágenes ahí en la página, para que yo viera, ¿verdad?, la magnitud del problema que tuvo. Y eso es justamente lo que yo les decía hace un momento, de que, pues, sería bueno que existiera como una regulación, ¿verdad?, que todas estas personas que trabajan en este rubro deberían de tener como una capacitación previo a empezar a trabajar en una disco móvil. Obviamente, nadie quiere perder el tiempo en andar en capacitaciones, ¿verdad?, pero el bien es para ellos que trabajan armando, o los técnicos en general, y para el dueño de la empresa también, porque se evita que las personas puedan tener este tipo de percances así. Pero bien, yo recuerdo otra disco móvil también, que haciendo memoria, estaba Millennium también en aquel tiempo. Millennium era una disco móvil buena, que, pues, no sé, desaparecieron quizás. La Torre del Poder, otra disco móvil que era muy buenísima en aquel tiempo. Y podría seguirles mencionando, pero lamentablemente, pues, hay momentos que a uno se le viene en mente tal disco móvil, pero, pues, ahora las que les he mencionado son las que están en mi mente, que es Sonido Láser, Millennium, la Torre del Poder, Activa, que se mantiene, y eso es de admirar, porque Activa ha venido haciendo muchos cambios, y cambios para bien. Eso es bien importante, que siempre van a la vanguardia. Se mantienen en la competencia, porque si ustedes se fijan, hoy en día, pues, un año, o incluso menos, duran los shows que las discos móviles se implementan. Cada cierto tiempo vienen saliendo con el nuevo show de luces. Hoy en día, las pantallas LED que han puesto de moda, ¿verdad? Ya las luces, ya prácticamente están dejando de existir. Los láser volvieron otra vez. Los láser, hace como unos 10 años, fue un boom en las discos móviles. Luego desaparecieron, pero hoy han salido, pero ya más sofisticados los láser, que hacen ver esos efectos muy bonitos en la pista de baile. Y así, ¿verdad? Podemos pasar hablando mucho, mucho de las discos móviles. Entonces, usted que se disfruta todos esos bailes allá, yo ya tengo prácticamente 11 años, que no puedo disfrutar un baile de esos, así como está de moderno ahora, las discos móviles. Pero usted que se lo disfruta, ¿verdad? Puede dejarlo acá en los comentarios. ¿Cuál disco móvil es la que más le gusta de la actualidad? En lo personal, a mí, de lo que he podido ver, la que más me gusta es Juliana. Juliana, la reina de las discos móviles. Tiene buena potencia y el show de luces que tiene, me encanta. Anteriormente, mi favorita era Extremulus, pero con el cambio que hicieron, con las luces, creo que para... esa es mi opinión. Esa es mi opinión. No sé ustedes, ¿verdad? Que piensan como que el show que tenían anteriormente de luces, Extremulus, era mucho mejor con las cabezas móviles que tenía, porque las tenían bien sincronizadas. Yo siempre dije que Extremulus fue la que empezó a llenar su pista solo de cabezas móviles. Y lo bueno es que ellos tenían bien sincronizadas los movimientos de las luces. Se miraba un show espectacular. Luego, todas las discos móviles fueron implementando lo mismo de poner cabezas móviles y ya no tener diez luces de una clase, diez luces de otra clase, porque eso es lo que sucedía antes en los sonidos. Siempre había como un mix de luces. Entonces, Extremulus fue una de las primeras, si no la primera, ¿verdad?, en que implementó eso, que cambió todo en su pista y puso solo cabezas móviles. Pero este año que pasó, el 2023, ellos cambiaron y pusieron... Se mantienen casi siempre, ¿verdad?, en la misma línea, pero como que bajó un poco esto de las luces, como que se ve un poco más débil. No sé, eso, como les digo, es mi opinión. Entonces, esa era mi favorita en ese tiempo. Pero ahora yo creo que Juliana es una de las mejores. Para ustedes, ¿cuáles son las mejores? Está Depredador, Juliana, Legacy, que son discos móviles top. Está también Sunlight, Wakanda también, que va por ahí también en esa línea, que van metiéndole, van metiéndole cada día más. Y de eso se trata, que los dueños de estas empresas inviertan, porque si no invierten, se van a quedar y la gente no los va a contratar, porque la gente está viendo lo que está sucediendo con este fenómeno, que cada día van implementando nuevas cosas, nueva tecnología, y la gente quiere ver, quiere vivir un concierto de esas discos móviles. Y si los dueños no invierten, no se ponen al día, pues no los van a contratar. Y entonces tienen que irse modernizando cada día más, para que se puedan mantener en la palestra y en el ojo público, ¿verdad?, para que la gente siempre los pueda contratar. Eso, uff, es muy bueno. En Chalatenango existe Superstar e Intermóvil, que son las dos discos móviles que son de ahí del departamento, ¿verdad? Yo creo que son las únicas dos que existen. Que de hecho, si no han visto el montaje de estas dos discos móviles, lo tenemos acá en este canal. Pueden ir y pueden ver el contenido que está ahí del montaje, en aquel tiempo yo recuerdo que estaba Sangre Joven, Torre Music Band, JM, Proyecto Rojo, y en la que yo trabajé que se llamaba Audio Master. Entonces, había como más opciones en el departamento. Hoy, pues, solo existen dos, pero son buenas discos móviles también. Que si usted tiene la oportunidad, contrátelas y llévelas a su fiesta. Ellos siempre están amenizando eventos. Están muy bien. Son discos móviles que están bastante avanzadas ya. Se van siguiendo esa línea de estas discos móviles grandes que son de la capital o de San Miguel. Porque en San Miguel también siempre han existido buenas discos móviles. Una de las discos móviles que yo quisiera que grabáramos en este canal es Super Caliente, que es de San Miguel. He podido ver videos de esa discos móviles y es bien buena por lo que se ve. Entonces, yo espero que tengamos la oportunidad. Muchas personas me han escrito también en la página que quieren que le grabemos un video, pero a veces se dificulta por la distancia, el lugar. La mayoría de videos que nosotros tenemos de todas estas discos móviles son porque se han presentado en Chalatenango y es ahí donde Cachetik ha podido grabarlas. El montaje de las discos móviles empezó grabando la Guayo. Si ustedes siguen este canal desde el principio, ustedes pueden hacer memoria que quien empezó con esto fue Guayo y luego pues hoy Cachetik es el que graba ese contenido para luego enviármelo y acá lo preparamos y ya usted lo puede ver desde la comodidad de su hogar. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Esto es Tesla. Tesla. Bienvenido a la refugio. Esto es Tesla. Esto es Tesla. Esta es Tesla. Esta es Tesla. una relación auditiva que nos convierte en algo fundamental a través de nuestros decibeles. Esto es Tesla. Esto es Tesla. Esto es Tesla. Esto es Tesla. 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 You.